¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, bien tenemos aquí un nuevo gameplay y estamos en un live, ¿no? En un directo en el mapa de... ¿Qué mapa es? ¿Talén? ¿Qué mapa es? Comeback, un mapa de mi favorito, aunque no me sé ni el nombre, el caso, Val 27, UAV, misil y Warbird ¿Por qué tengo estas rachas tan simples y tan claras? Pues muy fácil, porque hice prestigio hace dos noches Y todavía estoy subiendo hasta el nivel 27, que es cuando se desbloquean todas las mejores rachas, ¿no? Y, bueno, pues me toca de ir con paciencia y con buen ojo y centrarme básicamente en la Val 27 y en carroñero Que es lo que me va a permitirme sacarme una buena partida y larga Con lo cual, a ver, no me quiero apretar mucho las tuercas, tengo pensado de hacer un live comentando mi opinión personal Pero no sé si me atreveré en este, muy bien, para ti Dolpechame, chavalote Muy bien, aquí mi compañero tiene problemas, tiene... ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Tío! ¡Madre mía! Estaba haciendo la lagartija y además de verdad, chaval, venga, llévatela en la frente, muy bien para ti Bueno, a ver, opinión del gameplay, ¿no? O sea, no, del gameplay, no, perdón, del videojuego, ¿no? A ver, a ver, a ver Os tengo que poner en situación, ¿vale? Yo ya he prestigiado, como os he dicho Lo he probado todo, le he dado fuerte al multijugador ante todo, ya que ya sabéis que yo soy un jugador de competitivo Y, bueno, también he probado el Exo Survival y, a ver, os pongo al día, os pongo al día Es un duelo por equipo, tampoco me puedo alargar demasiado, ya que suelen ser partidas cortas Y si juego yo en ellas, casi que suelen reducirse en dos minutos porque hago muchas bajas El caso, a ver, venga, ¿por dónde empezamos, no? A grandes rangos, el juego se divide en campaña, no lo he probado Se divide en multijugador, que sí lo he probado y además mucho Y ha sido tonto porque no es fácil daros una opinión verídica, ¿no? Y objetiva, como yo estoy acostumbrado a hablaros siempre Y sacarte una partida, ¿no? Con lo cual, venga, a ver, con tranquilidad El juego multijugador, va genial Yo soy un jugador que empecé en Call of Duty Modern Warfare 3 Y os puedo decir que nunca he jugado un multijugador tan bueno y estable como este, ¿vale? Os pongo, os hago a la idea de que, bueno, yo tengo 3 megas de conexión, ¿vale? Dedicado a equipos y al tema de multijugador, pues me llegará a 1,5, ¿no? No sé, no creo que lleguen los 3 completos, ni muchísimo menos Pero el caso, a mí este juego me va genial Súper fluido, súper real, le estoy matando con 4 o 5 balas bien dadas Y bueno, si es en la cabeza, con un buen tiro en la cabeza ya, el tío, más que sobrado Vale, aquí me ha hecho respuesta mi compañero Ojito, vale, vale, estaba muy rojo, estaba muy rojo A ver, venga, vamos a tirar el este, ¿no? Por la parte del multijugador, os puedo decir que va genial, ¿vale? Si queréis un juego rápido, si queréis un juego innovador con el tema de los saltitos y tal Os lo vais a pasar muy bien Atención aquí al fail de, madre mía, de que llega la parte de comentaros las rachas Por favor, es la pega, ¿vale? Es la pega del multijugador El tema rachas, funcionan fatal Es decir, te obligan Ya sabéis que hay una opción que es de mejorar la racha Y bueno, pues tienes que conseguir más puntos, tienes que matar más Para podértela sacar, ¿vale? Por ejemplo, el UAV, si te lo sacas habitualmente con 400 o 450 Con una pequeña ayuda que tú le metas para que se convierta en una especie de Vsat del Black Ops 2 Que aparezca la flechita, ¿no? Y la dirección Pues tienes que sumarle otra baja más, unos 100 puntos Y bueno, ese sistema funciona así El caso ¿Las has probado tales? No, no las he probado ¿Por qué? Pues porque no me llama la atención, ¿vale? Yo soy un jugador que, bueno, que a mí me gusta matar y sacarme las rachas Pues como interesa, ¿no? Como a mí me interesa o me resulte más cómodo Y creo que para mí lo más cómodo es Ojito, para ti Vale, te parto la pierna Muy bien, además me está fallando el joystick, tío He notado ahí un pequeño movimiento izquierdo ¿Por qué no te mueves bien? Por Dios No es tema de conexión Es simplemente que mi joystick va como quiere O como puede, mejor dicho El caso, a ver Ventana arriba, uno para ti Y me mata el de abajo Vale, muy bien Ya estaba mirando yo ahí Pues digo, tío, ¿qué ha pasado? Sería demasiado cantoso El caso Modo survival Modo survival va bien, ¿vale? No se puede comparar con el survival del Warfare 3 Ya que este va infinitamente mejor ¿Vale? No, no penséis que va peor Sino que va muy, 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 muy fino Y va bien ¿Se hace un tanto repetitivo? Sí, ¿por qué? Pues porque llegado a la ronda 25 Es volver a empezar Y algunos dicen que Bueno, el propio juego te dice Que los enemigos vienen un poco más chetados Y más finos Pero, a ver A mí me resulta incluso más fácil la segunda etapa Porque en la primera etapa Es todo más complicado Porque no tienes el muñeco desarrollado ¿Vale? No tienes Nada, por así decirlo No tienes un arma en condiciones No tienes la armadura desarrollada Y para la segunda tanda Y posterior Pues ya sí que tienes el arma desarrollada Tienes el muñeco desarrollado Ojito para ti Muy bien UAV nuevamente A ver si me puedo centrar Incluso me saco el Warwick Sería bastante interesante Al frente, al frente, al frente Muy bien, para ti Genial El caso Modo survival Me gusta Pero, claro ¿Cuál es su límite? ¿Cuál es su pega? Que se hace un tanto repetitivo Si le vas a dedicar mucho tiempo Yo soy un jugador ocasional En el modo survival Y puedo decir que a mí Me entretiene bastante ¿No? Es algo bastante cómodo Bastante rápido Y que le puedes echar un buen rato Con tus amigos ¿No? El caso Modo anti-jugador Ya lo he dicho antes ¿No? Pero un pequeño resumen así Es muy adictivo Es muy rápido Y es muy ligero Y además va bastante bien Con lo cual Si eres un jugador De sacarte rachas y demás La racha es la única pega Como he dicho Que no funciona muy bien ¿No? El caso Campaña Tengo entendido por jugadores Que así, amigos míos ¿No? Lo personal que me dicen Tienen una muy buena Una muy buena gráfica Un buen diseño Un buen dibujo Te lo pasas bien mirándolo Ya que a muchos les recuerda Como si fuese Una cinemática Continua ¿Vale? En plan como si fuese Una película Pues bastante bien Y bastante currado A diferencia de los otros Call of Duty También me han comentado Que el modo campaña Tiene Una visión Un tanto más simplificada ¿No? O sea Tú sabes Que es lo que tienes que hacer En todo momento Porque tienes el nuevo Jefe Por así decirlo Que está siempre contigo ¿No? Dándote recuerdos Y tal de lo que tienes que hacer Y da la sensación De que tiene un principio Y tiene un fin Y está todo bastante clarito Y bastante redondito No sé si soléis leer libros Pero bueno Esa es la intención Que a mí me han dicho ¿No? Que está todo bastante guay Ojito a la doble Por detrás Estoy encima del respawn Métete en la... No, no encuentro la pared No encuentro la pared Vale, salta, salta Tío, muévete Por Dios El Josti A ver cuándo cambio el mando Que son unos 50 pavos Así Invierte un poquito en el canal Ojito para ti Es de cadera Es de cadera Muy bien, vale Para ti Muy bien Madre mía Pedazo de acción Que acabo de tener ahí El caso Campaña redonda Y con buena definición No, el caso También me han dicho Que la campaña Se suele hacer un tanto Pues rutinaria ¿No? Como que siempre tienes Que hacer lo mismo ¿Vale? No hay objetivo De decir Voy a mi rollo Y hago lo que me salga De las narices Sino que Como he dicho Es bastante redonda ¿No? Tiene un principio Tiene un fin Y siempre sabe Que es lo que tienes que hacer En todo momento Y no te dejan opción A hacer lo que tú quieras ¿No? Como en otros juegos También Quiero resaltar el tema De que El exo survival Se hace cómodo ¿Por qué se hace cómodo? Pues por lo que os he dicho antes ¿No? Que no he querido profundizar Pero mira Aprovecho Madre mía El Warwick Pedazo de partida Bueno mira Ya que me saco el Warwick Me centro en el tema De las rachas Que tengo que decir Que funciona muy mal ¿No? De hecho lo vais a ver aquí Si acaso mato a alguno Es porque están los dos juntos Y de hecho es que Ni eso O sea necesitas 7 segundos Para matar a alguien Y cuando menos te lo esperas Ya le ha matado un compañero Y te dan una simple asistencia Y bueno chicos Espero que os haya molado Esa es la cíclica de me gusta Esta es mi humilde opinión Sobre como va el videojuego Espero que os haya molado Lo recomiendo Que le dediquéis mínimo Que le alquiléis ¿No? Y probéis todo ¿No? Sacadle el juego La sangre al juego Y nada chicos Lo dicho 28 a 10 He hecho lo que he podido En live ¿No? Tenerlo en cuenta Ya que no es una partida Que me haya sacado yo solo Tranquilo Y nada Compartidme con vuestros amigos Que me gusta favoritos Un abrazo muy fuerte Y hasta luego